Contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente Vamos en el tropical, pa' to' la costa, chinchorrial Las chinchorras, chinchorras, paramos a darnos una medalla Tiempo fría pa' bajar la sequía Un poco de pamar y un trago de sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dame un char de coquito Como dice Maxi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el aire Estoy contento, cara al viento No hay un río, sabidur Se quiere que yo se te des Dimo la talga Y al abandono patience se sostiene ¡Gracias!